Hoy la cosa va de guardias civiles, sí, porque después de haber visto la actuación en el caso del asesinato del pequeño Mateo en Mocejón, la verdad que la semana no ha sido nada amigable con este colectivo y te formularé la pregunta de si nos estamos enfrentando ante un posible deterioro de la imagen, una erosión de la imagen y del prestigio de este colectivo profesional y si a lo mejor este deterioro está siendo organizado y está siendo programado por parte de ciertos intereses. Porque la verdad que la forma de comunicar en redes, así como las imágenes que se están divulgando últimamente sobre la Guardia Civil, la verdad que les exponen, mejor dicho, ante un juicio social muy negativo, perdiendo cada vez más autoridad y prestigio. Quédate conmigo en este vídeo porque analizaremos precisamente una serie de imágenes, una serie de noticias y una serie de comunicados que la verdad que son sorprendentes, emitidos precisamente por parte de la Guardia Civil, que nos hace pensar de hasta qué punto también la misma Guardia Civil está poniendo de lo suyo a la hora de erosionar sus propias imágenes con determinadas publicaciones, sobre todo en redes, que dejan mucho que desear. Creo que la Guardia Civil tiene un serio problema de imagen, autoridad y prestigio en España y que de no ser abordado esto con seriedad, podría llevar progresivamente a mayor desorden incluso a nivel social. ¿No te lo crees? Quédate conmigo y lo vamos a analizar. Vamos con el vídeo. Así es, despertaba ayer entrando en X y viendo este vídeo que la verdad es lamentable. Fíjate... Voy a quitarle el sonido. Dos Guardias Civiles que retroceden ante una persona con un puñal, con un cuchillo, que además les apunta y fíjate cómo ellos retroceden. Es decir, el lenguaje no verbal de esta imagen es tremendo y deja a la benemérita a la altura, a los pies de los caballos, a la altura del barro, de verdad. ¿Cómo puede la fuerza del orden, la fuerza de seguridad del Estado, y más, un arma tan prestigiosa como es la Guardia Civil, sería el equivalente en Italia a lo que pueden ser los carabinieri, ¿no? Es que increíble, hay que decir, el lenguaje no verbal, fíjate con qué desafío, enfrentamiento y la poca seguridad que se tiene. Esto ha sucedido en Badajoz, ¿no? En la provincia de Badajoz. Y fíjate, tienen que retroceder. ¡Vamos a ponerle puta calle, cabrón de mierda! Tranquilízate. Vete para allá. A mí no me lleváis detenido, ¿eh? No, no, échate para atrás. Tú no me llámate, ¿no? Que no te conozco de nada. ¡No me vayas a llevar! Vale, perfecto. Me voy a ir a mi casa tranquilo. Váychate para atrás, por favor. A mí no me enunqueéis por puto nada. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Vete para allá. Vete para allá. Vete para con el compañero. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Andrés. ¿Andrés? Sí. Llamad a mi novia, a mi cuñado. Yo cuando sepa quién es tu novia. ¡Llama a mi cuñado! Cuando yo sepa quién es tu cuñado, llamaré. No lo conozco. Llámese a mi cuñado porque lo voy a matar. No lo conozco. Yo soy de fuera. ¡Jota, Luis! ¡Jota, Luis! ¿Vale? Vete para atrás. Ven, acértame. ¡Ahora, César! ¡Ahora, por favor! Y mientras le dan la espalda a uno, el otro no aprovecha el momento tampoco para reducirle. Fíjate cómo retrocede. Y se ceba, porque es el lenguaje animal, y se pone más valiente con aquel que retrocede más. Ese es el lenguaje no verbal. Esta persona está retrocediendo con mucha más velocidad, lo cual está demostrando más miedo a esta persona. Y cuanto más este retrocede, veloz, más este reduce la distancia. Fíjate. No sé en qué ha quedado la cosa. O sea, me gustaría, porque también estamos siendo sujetos a información tendenciosa, ¿no? Siempre vemos fragmentos sobre imágenes, sobre cosas que ocurren, y no vemos cómo finalizan, ¿no? Esta, a lo mejor, puede haberle reducido finalmente, etc. No sé cómo ha quedado la cosa, ¿no? Pero que duda cabe que divulgar estas imágenes le hace un flaco favor a la justicia, a la fuerza de seguridad del Estado. Creo que eran cuatro, además, los guardias civiles. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque no pueden abrir fuego, básicamente. Están desprotegidos legalmente, ¿no? Si no hay un cuerpo a cuerpo, pues no se pueden enfrentar. Y como al final, bueno, ellos no se pueden enfrentar, no se van a arriesgar a pillar una cuchillada, ¿no? Es decir, la ley y el procedimiento interno tampoco les ampara a la hora de poder actuar y buscar el cuerpo a cuerpo para reducir a las personas, ¿no? Y por muchos cursos que puedan tener, de Dani Esteve, con todo el respeto por sus cursos, que serán magníficos, el problema es la legalidad y la exposición que pueden tener ante la ley por, a lo mejor, tener una forma de actuar, incluso en pro de reducir a una persona peligrosa, pero que la ley, paradójicamente, les expone a todo lo contrario, ¿no? En lugar de valorar su gesta, ¿no? Su iniciativa, tal como sucede en las películas americanas, lo que premia es la cobardía. Lo que premia es la cobardía, entre comillas. Es decir, lo que premia es el no buscar el enfrentamiento, el no buscar reducirle, el dejarle. Entonces, claro, suceden cosas como esta. Cosa muy diferente de lo que he podido ver. Esto es en Lisboa, en Portugal. Este ya está en el suelo y tú me dirás, bueno, a lo mejor la policía está abusando, ¿no? Está abusando de, ya está reducido y le están golpeando. Fíjate, la técnica, ¿no? Esta de ponerle la rodilla, ¿no? En el cuello para inmovilizarle. Que la única manera que tienes para inmovilizar a una persona, biomecánicamente, de forma segura. Pero claro, si no se les autoriza actuar así, vamos a ver imágenes como hemos visto de la Guardia Civil española, ¿no? Pero si además añadimos que la Guardia Civil en su perfil de Twitter se arroga la autoridad para lanzar este tipo de mensajes que tienen que ver más que con el delito y la delincuencia, con la moralidad, apaga y vámonos, ¿no? Por eso digo que, por un lado, sí que puede haber un intento a nivel de institucional como a nivel de social de querer desestabilizar a la Guardia Civil, de querer, primero, desampararles ante el uso de la fuerza y, segundo, desprestigiarles con la publicación de imágenes que pueden ser sesgadas voluntariamente y donde solo vemos una parte de lo que ha ocurrido, como ha sido en ese caso. Pero claro, la Guardia Civil tampoco pone de lo suyo para mejorar esto, porque fíjate lo que ha posteado la Guardia Civil recientemente. Consumir prostitución es financiar la esclavitud moderna. Quien la ejerces explotado sexual y o laboralmente. No colabores. Pagar por sexo es financiar la esclavitud de mujeres y niñas. Los hombres de verdad no compran mujeres. ¿De verdad la Guardia Civil tiene que ser utilizada para este tipo de mensajes? Es decir, la Guardia Civil debe de luchar contra, por supuesto, toda la forma de delito que pueda haber. Pero de aquí a lanzar un mensaje de disuadirte de consumir algo porque financia una red criminal y además con carácter feminista, ¿no? Es decir, aquí no te están diciendo no consumes drogas porque financias a las mafias, a los traficantes, ¿no? A lo mejor publicarán de este tipo de cosas también. Pero ¿por qué tienes que lanzar un mensaje culpando prácticamente o generando una presión moral hacia quien consume este tipo de servicios en lugar de perseguir a aquellos que los explotan? Sí, porque hay un sesgo de base aquí. Aquí la Guardia Civil está dando por hecho de que toda mujer que se prostituye es la punta del iceberg de una trata criminal. Y no es así. Hay mujeres que se prostituyen por su decisión. Hay mujeres que se prostituyen por circunstancias. Hay mujeres que se prostituyen y no forman parte, no provienen de una red criminal que les está explotando. ¿Qué hacemos con todas esas escorts de lujo? O esas que se anuncian en la plataforma azul, OnlyFans, pero que además se prestan a encuentros personales. O aquellas que utilizan redes, aplicaciones como incluso Tinder para vender sus servicios. Y las hay. Entonces, aquí la Guardia Civil está haciendo de un fenómeno con brocha gorda está reduciéndolo a una visión muy particular, muy sesgada y además dando un mensaje que criminaliza a quien consuma en lugar de perseguir a aquel que realmente está perpetrando el crimen. La prostitución es un delito. O tiene que ser considerada delito. La prostitución es una forma de esclavitud de mujeres. Entenderás que es un debate bastante amplio y que no se puede reducir a un tuit y menos a un tuit publicado por parte de una institución de prestigio como es la Guardia Civil. Cuando te metes en ciertos territorios que son farragosos, entonces, acabas siendo sujeto a opiniones y a que esas opiniones al final te refuten tu argumento y que quedes como el culo, que es lo que creo que le está pasando a la Guardia Civil con este tipo de cosas. Parece más el, digamos, un tuit publicado por parte de una persona con una persona, no una institución, con un fuerte sesgo ideológico en contra de la prostitución y en contra de determinados, determinadas prácticas que no necesariamente deban considerarse delitivas, ojo, más que por parte de una institución como la Guardia Civil que debería mantenerse quizás en un territorio un poquito más amplio y no formular este tipo de, digamos, de declaraciones, ¿no? Entonces me pregunto hasta qué punto la Guardia Civil también está siendo utilizada o se está prestando como cuerpo a ciertas ideologías y está sirviendo como de vehículo para lanzar a la sociedad toda una serie de ideas fuertemente ideológica y por tanto posicionándose ideológicamente hacia sólo una parte de la sociedad y dando una visión muy incompleta y muy sesgada de un fenómeno que tiene muchos más matices y es mucho más complejo. Pero claro, a esto además y le añadimos esta noticia detenido un Guardia Civil fuera de servicio por manosear los glúteos de una joven en la feria de Málaga me pregunto vamos a ver ¿y qué tiene que ver con que esa persona sea un Guardia Civil? Vamos a hablar de la noticia ¿no? Y pregunto también a todos los defensores de los bulos y de lo bueno en contra del odio y del fascismo en redes si no se puede hablar de la procedencia o la nacionalidad o la religión de aquella persona que va con un machete a perpetrar crímenes asesinando gente porque esto podría contribuir al odio porque se tiene que añadir que quien ha manoseado los glúteos de una joven en la feria de Málaga es un Guardia Civil que aporta la noticia es decir ¿cómo somos tan papistas para una cosa y no lo somos para otra? ¿qué intereses hay? Entonces me pregunto si todo esto atiende al final a una estrategia mediática con el fin de dejar en mal lugar a la Guardia Civil desprestigiar un cuerpo a través de publicaciones sesgadas con noticias intencionadamente orientadas a causar un desprestigio del colectivo ¿no? Entonces claro es odio decir que un crimen lo ha perpetrado un inmigrante en situación irregular eso sería xenofobia pero no es odio hacia la Guardia Civil el hecho de decir en la noticia que esa noticia del ABC del ABC que es un Guardia Civil quien ha manoseado el culo de una mujer y ha sido denunciado y también me pregunto una cosa si en lugar de haber sido un Guardia Civil hubiese sido un inmigrante ilegal hago la pregunta ¿eh? hubiese sido noticia primero se hubiese puesto un inmigrante ilegal un marroquí un subsahariano un senegalés en fin utiliza la procedencia que quieres ha sido denunciado por manosear los glúteos de una mujer en la Feria de Málaga hubiese se hubiese puesto al igual que se ha puesto lo de la Guardia Civil y segundo hubiese sido siquiera noticia interesante ¿verdad? fíjate la doble moral de esta sociedad que sirviéndose de los medios de desinformación los medios del mainstream que son aquellos que más desinforman fíjate el ABC al final lo que pretende es fabricar constantemente realidades al uso para que ciertos intereses sociales y políticos prosperen por encima de otros porque no entiendo no entiendo de otra manera porque están habiendo tantas publicaciones donde la Guardia Civil visualmente queda retratada como cobarde con falta de autoridad desprevenida sin técnicas profesionales para abordar determinadas situaciones ya sea a nivel de negociación o ya sea a nivel del uso biomecánico de la fuerza y porque además se permite que la Guardia Civil utilice sus canales de comunicación para lanzar mensajes fuertemente ideológico de acuerdo con una agenda concreta porque ciertos medios de comunicación señalan la profesión de una persona cuando es Guardia Civil y a lo mejor no cuando es panadero no sé de veces de haber sido panadero lo hubiesen puesto y luego me sorprende las reacciones que tengo yo en los comentarios a esta publicación he tenido una reacción que me decía que la Guardia Civil tiene que ser ejemplar ¿ejemplar? es que un panadero no tiene que ser ejemplar un abogado no tiene que ser ejemplar un inmigrante no tiene que ser ejemplar un político no tiene que ser ejemplar es que la ejemplaridad va en función de la profesión o todos estamos sometidos a las mismas leyes te dejo ahí la reflexión si te ha gustado este vídeo te invito a darle al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo mua mua y así nos veremos